Lo que me queda de ti, mi amor, es un dolor que no se acaba, y un gran vacío aquí en mi alma. Muero por verte, quiero saber de ti, te extraño tanto a cada instante, te siento mía aunque seas de él. Ya aunque sé que tú lo amas y él a ti también, ya aunque sé que pierdo el tiempo extrañándote. No me resigno a perderte, te llevo dentro de mi piel. Te extraño tu querer, te amo aún más que ayer, me vuelvo loco amor, si tú no estás no encuentro la razón. Extraño tu querer, te amo aún más que ayer, sin ti no sé vivir. El día se alarga y las noches no tienen fin. Música Y aunque sé que tú lo amas y él a ti también, y aunque sé que pierdo el tiempo extrañándote. Música No me resigno a perderte, te llevo dentro de mi piel. Música Extraño tu querer, te amo aún más que ayer, me vuelvo loco amor, si tú no estás no encuentro la razón. Extraño tu querer, te amo aún más que ayer, sin ti no sé vivir. Música El día se alarga y las noches no tienen fin. Música 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 Aquí te dejo los recuerdos, ahí tienes la linda historia, y todos los bellos momentos, que vivirán en tu memoria. Música Cuando la luna era nuestro testigo, y tú con tal de quedarte conmigo, eras capaz de olvidarte del tiempo, siempre querías más de mi vida. Se te ocurrían miles de locuras, debí llegar a través de la lluvia, solo por verme. Música Y aunque no sé lo que pasa en tu vida, porque tu mundo está hecho de mentiras, solo sé que aunque estés en otros brazos, muchas mañanas despiertas llorando. Música 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 Sabes que casi acabaste conmigo, cuando despiertes de tu largo sueño. Música 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 que casi acabaste